Un toro se escapó del rodeo de Reading. Mire, este video de Robert Innes muestra el momento en que un toro salta sobre una cerca y hacia los espectadores. Esto sucedió el viernes. Cinco personas resultaron heridas. Funcionarios del rodeo de Reading revelaron que tres personas fueron heridas en los terrenos del rodeo y otras dos personas fueron heridas en el puente Sundial, donde incluso capturaron el toro. Nadie resultó gravemente herido y los funcionarios dicen que el toro no regresará al rodeo y fue llevado de regreso a su rancho.